Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo, novedades desde Japón He estado toqueteando un poquito temas de audio, espero que se escuche bastante bien Siempre os quejáis en los vídeos de que se me oye muy bajito Espero que a partir de ahora se oiga bastante bien Sí que es cierto que, siempre lo he dicho, creo que si pones mis vídeos al volumen máximo Se oye bastante bien, se oye muy pero que muy bien, a mi parecer Pero hay muchísima gente que se queja que normalmente ellos los vídeos los escuchan a un volumen bastante más bajo Y lo escuchan perfectamente Y eso sí que es cierto, si pones mis vídeos a un volumen relativamente bajo no se escucha como debería Pero igualmente lo he toqueteado un poco, ya deberíais vosotros poder toquetear un poco lo que es el audio un poco a vuestro gusto Pero sin más espero que se escuche bien Vamos a hablar de novedades desde Japón, como sabréis ayer hubo como tal novedades Y es que bueno, se filtraron bastantes cositas pero no pudimos entrar al juego Dado que había un bastante interesante grande bug que nos impedía entrar Como sabréis era un mantenimiento especial en el cual nos iban a añadir nuevas mecánicas de juego Y así ha sido las cosas como son, nuevas características mejor dicho Y así ha sido pero sinceramente nada de lo que me esperaba Ya sabéis que volvemos a lo de siempre Seguimos pidiendo muchísimo tiempo summons, seguimos pidiendo muchísimo tiempo cambios de la interfaz Cambios ya sea visuales como de utilidad para hacer más fácil la vida de los jugadores E insisto, últimamente han añadido bastantes cosas pero sigue haciendo falta añadir bastantes de ellas Con lo cual pues bueno, era una buena oportunidad Era una buena oportunidad para pensar que en esta actualización lo iban a hacer Una actualización que ha hablado casi, de hecho creo que ha sido 24 horas y media Así que sin más, hemos estado 24 horas y media sin Blazing Pero bueno, parece ser que no ha cambiado en exceso Que lo único que han metido, sí que es cierto que han metido una nueva característica Que puede resultar interesante para algunos jugadores Sinceramente para mí, le he estado echando un ojo y no me ha terminado de gustar Pero bueno, obviamente vamos a hablar de lo que es la versión global Y luego nos pasaremos a la versión japonesa porque también tiene cosas interesantes Y no todos negativos Así que vamos al lío, como siempre recordad Vamos a hablar un poquito de lo que es la versión global Y lo que hay que hacer durante esta semana, ahora que ya podemos jugar Semanita de Phantom Castle, de momento no tenemos ningún tipo de día extra Para jugar este Phantom Castle Recordad que para jugarlo tenéis que llevar en vuestros equipos Para que obviamente podáis conseguir más puntos cada run de Phantom Castle Tenéis que llevar a vuestros equipos a Dankato, ya sabéis La parejita, nuestra querida parejita de Tsunade O en su defecto podríais llevar cartas de Summon Que ya llevan en el juego bastante tiempo Ya sabéis que llevo pidiendo que esto se normalice En prácticamente todos los Ninja Roads En prácticamente todos los Phantom Castles Que además de poner una carta de Summon Que además de poner una carta nueva Que te consiga aumentar la cantidad de puntos que puedes conseguir por run Pues que pusiesen también, aparte de la carta nueva Una carta vieja que también sea de Summon Y que te aumente la misma cantidad de puntos O incluso menos, pero que te aumente los puntos En este caso, algo Que estaría bastante bien para poder conseguir Para poder rankear Lo más rápido posible Para poder llegar al piso 100 lo más rápido posible En este caso, Dankato os va a multiplicar los puntos conseguidos Cada vez que ganéis una partida de Phantom Castle Por 1,2 Mientras que tanto Deidara como Sasori Van a aumentar los puntos conseguidos en cada run Del Phantom Castle por 1,5 Normalmente cuando hay un personaje Nuevo de Merchants Emission Bueno, perdón, de Merchants Emission Un nuevo personaje de Summon Que está busteado en un Phantom Castle Si no recuerdo mal Los puntos que consigues es por 2 Lo cual te facilita muchísimo el trabajo En este caso, pues han sido suficientemente ratas Como al no poner un personaje nuevo de Summon Pues multiplicar únicamente los puntos por 1,5 Pero es algo que, bueno Sin más, está bien En el caso de que no tengáis al personaje Pues obviamente a estos personajes Que son tanto Deidara como Sasori Podéis poner a Dankato sin ningún tipo de problema Obviamente vais a ir un poquito más lentos Pero aún así, pues bueno Iréis algo más rápido Si es algo que se aprovecha Así que, sin más Este nuevo Phantom Castle De verdad que merece la pena Tenemos como recompensa a la Tsunade Gente Que es una auténtica preciosidad Pero es que aparte en pisos intermedios Tenemos a Estiruca Que realmente no merece mucho la pena Pero por aquí Teníamos a este Zabuza Que sí que me gusta bastante Las cosas como son Obviamente El premio importante es el premio que es Que son tanto la Tsunade Como las Perlitas Que podemos encontrar Entre los pisos intermedios Así que gente A darle caña Recordad Parece ser que vamos a tener un día menos Con lo cual No os durmáis En este caso Vamos a agradecer bastante Que tengamos personajes busteados Para este Phantom Castle Luego gastaré esa vida que tengo por ahí Espero no empanarme Como siempre me pasa Pero bueno En Merchants y Missions Gente Que vamos a tener durante esta semana Vamos a tener La nueva Merchants y Mision De Road to Tenten Una nueva Merchants y Mision Que está relacionada con El evento de Ape Pills Fools Ya lo mencioné en el vídeo de ayer Aquí tenemos a este nuevo Menma Namikaze Un personaje que La verdad Me hace bastante ilusión que entre Porque es un personaje de relleno Y al igual que dije ayer Me encantaría que entrasen Bastantes personajes de relleno De la serie de Naruto No creo que ocurra Las cosas como son Al Esto ser una ocasión especial Pues bueno Nos han metido un personaje de relleno Pero al ser Ape Pills Fools Pues bueno Lo puedo llegar a entender Al igual que hicieron en su momento Con ese Naruto de RPG O hicieron en su momento Con ese Naruto Robot Ese Mecha Naruto Pero bueno Me gustaría que lo hiciesen más Las cosas como son No sé si lo harán en algún momento Si se animarán a hacer este tipo de cosas Más a menudo Pero por desgracia Pues bueno No es algo muy común A pesar de que Me alegro de que haya aparecido este evento Aún no lo he probado Pero como veis Es una Emergency Mission Como tal En cuanto a recompensas Lo cual está bastante bien Así que vamos a tener Una gran cantidad de perlas Únicamente por pasarnos este evento Que entiendo que va a ser Bastante sencillito Así que Bastante nice Y en cuanto a las condiciones de victoria Que tenemos que cumplir Para conseguir las recompensas No se las han currado mucho Las cosas como son Simplemente No puedes hacer continuos Que lo completes en menos de 50 turnos Que entiendo que va a ser Un completo paseo Y que aparte Reduzcas la vida del rival En este caso Del boss final A cero con un ninjutsu Sin más Las típicas misiones De algunas Es que sin más De las misiones de historia Es que En las Emergency Mission Ya sabéis que suelen ponernos Para hacer misiones De pasárnoslo Con un elemento en particular O con una afiliación Que esto es algo que Mete muy poquito Y estaría bastante bien En este caso Habría estado bien Que metiese la afiliación de Konoha No lo han hecho Así que Pues no sé No tengo mucho más que decir Probaremos el evento gente Es posible que lo probemos Incluso en este vídeo Pero bueno Tenéis el evento Obviamente de Dankato Por si no lo tenéis Farmeado Por si no tenéis una copia De esta carta Para utilizarlo En el Phantom Castle Insisto Utilizadlo Y tendríamos aparte Los impacts De Orchibaru Y de Night Guy Aparte de eso Que vamos a tener Pues este evento Que ya tuvimos en su momento El evento del dragón Que también está relacionado Con uno de los eventos De April Fools Que hubo en su día Y por otro lado También tendríamos El evento de MK Naruto Un personaje que sigue Mereciendo la pena A día de hoy Así que no dudaría Para nada en farmearlo Un muy buen Menos 28 de coste Fuera memes Así que gente A darle caña Aparte de eso Pues bueno Otras emergency missions Relacionadas con personajes De Notensei Que fueron revividos Durante la guerra Pero la que más me llama La atención Es esta misión De aquí gente Porque ya os digo Hace mucho que no hago Esta misión Y me gustaría repetirla Simplemente por ver Como era Porque la verdad Es que en su día Me pareció un evento Bastante curioso Es posible que incluso Hagamos las dos Obviamente Haremos prioridad Al evento de Tenten A ver que tal está A ver si es muy complicado Pero ya os digo Que este evento En su día Molo un montonazo El evento del Dragon King Y le daré un try Aunque sea Para recordar Buenos momentos Del Blazing Pero bueno Sin más Una cosa que me he fijado Vamos a meternos aquí En Shop Y vamos a Granny Cat ¿Recordáis que En la última actualización Metieron las gemas Las píldoras Perdón De dos De aumento De velocidad En la tienda de PvP Pues muy bien gente Ya no están Ya no están Es algo que Sinceramente Me ha molestado bastante Me hubiese gustado Que permaneciesen Pero las han quitado No sé por qué Es que no lo sé Es simplemente Oye Vamos a añadir Una nueva Característica Al juego Que es posible Que a los jugadores Les parezca bien Y bueno Nadie se ha quejado A nadie le ha parecido mal Le ha parecido incluso Buena idea Vamos a quitarlo No sé Es que nunca lo entenderé Esto lo hacen Así de veces Así de veces Son unos incompetentes Es que no tengo Muchísimo más que decir Así que nada Sin más No tengo No tengo nada más Que añadir Me da bastante rabia Me gustaría Que lo mantuviesen Ya que Por desgracia No se puede entrenar Con más de 10 objetos A un personaje Pues bueno En vez de tener que entrenar A un personaje Tres veces Tener que darle Esas 30 botellitas De speed Repartidas en Tres veces Pues podríamos En vez de hacer eso Repartirlas Esas botellitas de speed De nivel 2 Repartirlas en dos veces Y no tener que perder Tanto tiempo Es una estupidez Realmente No se pierde Excesivo tiempo En hacer eso Pero bueno Ya sabéis Calidad de vida Después de probar Cientos otros juegos Es que Hace falta Hace falta Es que Simplemente tienes que Contentar a tu player base Y hacer que jueguen a gusto Y hacer que jueguen contentos Y que lo tengan todo muy fácil Y este juego La verdad es que Tiene algunas cosas Que uff Uff A ver si las acaban añadiendo Algún día O las acaban cambiando Porque estaría bastante bien Vamos a hablar del banner Que ha entrado Banner de Akatsuki Banner especial de Akatsuki Y también Obviamente vamos a hablar Del banner del equipo 7 Que supuestamente iba a desaparecer Y que han aumentado Hasta el día 28 del 4 ¿Alguien me puede explicar por qué? No lo sé El banner es bueno Bueno El banner es bueno no El banner tiene buenos featules Ya lo dije Tenemos Naruto dual Tenemos Sasuke dual Tenemos Akakashi dual Y luego tendríamos a la Sakura Que ya dije que es una completa basura Con lo cual Tirar en este banner Es una completa locura En el sentido Bueno Han metido el banner Normal ¿No? Lo han metido sin steps Bueno Lo puedo llegar a entender No sé No está del todo mal Recordad que Por tirar el primer step De este banner Vais a poder conseguir ¿Qué está pasando? ¿Por qué han metido esto aquí? No entiendo nada Simplemente te dicen que Que en este banner Te pueden aparecer estos personajes Y ya está No sé Es que esta interfaz No la entiendo Sin más No es un banner por steps Lo fue en su momento Lo fue hace unos cuantos días Y ahora parece ser que va a estar Hasta el día 28 Simplemente así Puedes tirar un multi Puedes tirar un single Y probar suerte No sé si habrán aumentado los rates O algo por el estilo Para un banner sin steps ¿No? Siguen siendo los mismos rates Con lo cual Es aún más estúpido Sumonear en este banner Insisto Aunque los personajes sean decentes Ni se os ocurra De verdad Ni se os ocurra Sumonear en este banner Porque es que Ahora mismo Ya ni te garantiza nada Ni siquiera Porque vayas sumoneando Bastantes multis Así que Ni lo toquéis De verdad gente No toquéis este banner Pero bueno Como os mencionaba También han metido este banner De Akatsuki El cual de nuevo Tampoco os lo recomiendo Las cosas como son No es un banner interesante Tendríamos por aquí Las características del banner Vamos a echarles un ojo Y es que sí Pues bueno Puede tener alguna carta interesante Como puede ser el Pain Como puede ser el Itachi Como puede ser el Deidara O el Sasori Las cosas como son No son No son para nada Para nada malas cartas Aquí como veis En el primer multi Te van a garantizar Si o si sacar O a Deidara O a Sasori Que son las dos cartas Que están boosteadas En este Phantom Castle Así que si las queréis Para ello Pues está bastante bien Deidara no es una carta muy útil Pero Sasori sí que lo es Sasori es una carta Muy pero que muy buena Y aparte por los steps Serían los siguientes A ver si el juego me lo permite Y podemos echarle un ojo A los steps Que serían En el siguiente multi Un rate up Del Pain Tendo El básico Y otro por ahí Y el Nagato Este rate up Es una completa risa Las cosas como son No teníamos un multi Tipo 40 perlas Que tendríamos El Pain Tendo A priori bueno El Visage of Justice Y aparte el Itachi Que está bastante bien Este rate up Realmente no está nada mal Luego tendríamos Otro rate up En este caso De Sasori y Deidara Un rate up De Itachi Y por último Tendríamos en el summon Level 6 Uno de los personajes Garantizados De esos que estáis viendo Por ahí El Itachi nuevo Bueno el Itachi dual Mejor dicho Nuevo ya no es Y luego tendríamos Tanto Deidara Como Sasori En sí el banner Pues bueno Puede resultar interesante Para la gente A la que le gusten Los personajes de Akatsuki Pero no recomiendo tirar Porque de nuevo Puedes llegar hasta el Step 6 Sin poder sacar Ninguno de los personajes Blazing Festival De forma garantizada Así que de nuevo Yo no sumonearía Luego ya la decisión Como siempre Es absolutamente vuestra Así que no tengo Mucho más que mencionar Sobre la versión global Vamos a pasarnos Directamente a la versión japonesa Que es obviamente Donde tenemos las novedades Aunque Miento Me he olvidado completamente Vamos a hablar De lo que es La nueva característica Que han añadido al juego Que es el panel de misiones Panel de misiones Que esto me recuerda mucho Al Pokémon Masters Esto lo introdujeron En el Pokémon Masters No me parece una mala idea En el sentido de que Cuando completabas El panel de misiones Pues te daban algo interesante En este caso En el Pokémon Masters Te daban en función De si habéis elegido Un panel más difícil O menos difícil Te daban más O menos recompensas Y en este caso Por lo visto Por completar este panel Pues nos van a dar A Menman, a Mikaze Calm and Collected Que es el personaje Que podemos conseguir En el evento nuevo Entonces Completar este panel Más allá de las recompensas Que te ofrece El propio panel En cuanto a las recompensas Insisto En cuanto a hacer estas misiones Que como veis por aquí Pues bueno Cuando te pone Lo que tienes que hacer Y te pone La recompensa Que te van a dar Si le das aquí Al botoncito De las flechitas De arriba a la derecha Sinceramente Es absurdo Es una estupidez Porque la recompensa Supuestamente Insisto Aún no he completado El panel Como estáis viendo Supuestamente La recompensa Por completar este panel No es nada más Y nada menos Que un Menman a Mikaze Y eso Ya lo estamos consiguiendo En el evento Con lo cual No tiene ningún tipo De ventaja Más allá de las recompensas Del panel Que son una mierda Conseguir Completarlo Con lo cual No sé Y para más Inri Como estáis viendo Pues conforme Los vayamos desbloqueando Conforme vayamos Haciendo estas misiones Se irán Irán desapareciendo E irán dejando Como por así decir El splasher De Naruto Bueno de Naruto Perdón De Menma Debajo de Que está escondido Debajo de ellas Estas tres misiones Que estáis viendo Que ya las habré completado No sé que eran Sé que había una Que era En la que está En la cara de Kurama Era una que era Completa un Ninja Road Pero Tal cual He iniciado el juego Y ya tendría Las tres completadas Lo cual me parece Vergonzoso también Me parece una Una completa vergüenza No he jugado He abierto el juego Y tenía tres misiones Del nuevo evento Completadas Sinceramente Pues obviamente Agradezco Que me Que me Como decirlo Que me Que me ahorren Tener que hacer El Ninja Road Para completar Esta misión de mierda Porque La recompensa que te daba Pues tampoco merecía la pena Pero al mismo tiempo Me da rabia Al mismo tiempo Me da Bastante rabia No sé No saben hacer una bien No saben hacer una bien Te hacen una bien Y 15 man No sé Intentan innovar con esto Se cargan el juego Durante 24 horas Y en sí No te ofrece Nada interesante Así que Nada El evento va a durar Hasta el día 14 Del 4 Tenemos un total De 13 días Para farmearlo Así que Calma gente No sé si Lo irán renovando Si cuando completes Un panel Tienes otro Lo dudo mucho Sin más No tengo mucho más Que decir Nos pasamos Ahora sí que sí A lo que viene a ser La versión japonesa Gente Aquí sí que tenemos Novedades En forma de De los nuevos personajes Obviamente aquí ya tenemos A nuestro querido amigo Memma Y tenemos también Al nuevo personaje De Super Impact El cual es En este caso Skill Con lo cual Ya os podéis imaginar De qué elemento Va a ser el nuevo personaje De Blazing Festival Y sí Amigos Os habéis dado cuenta Sí Va a ser del elemento Heart Eh ¿Cuántas veces Se va a dar ¿Cuántas veces Va a hacer falta Que saque un personaje Heart En este juego Para que se den cuenta De que no hacen falta No sirven para nada La mayoría De los equipos Heart Ya están 100% Completos Y en este caso Una Sakura Que te vaya a curar Una auténtica Barbaridad Como hace esta No va a hacer Que tengas un equipo Heart Mejor Porque los equipos Heart Ya son Top tier Ya son God tier No hace falta Ninguna carta ¿Por qué No has metido Esta carta En la versión De Body ¿Por qué? ¿Por qué no has metido Una carta De Body Tan buena Como podría Haber sido Esta Llevo diciendo Esto Una barbaridad De tiempo Y no entiendo Por qué no lo hacen Gente Me cabrea Me llega a cabrear Es que lo siento Es que Sé que estoy un poco Enajenado Con el Blazing Últimamente Pero es que Me cabrea Muchísimo Muchísimo Porque las cartas Que van sacando Algunas de ellas Son muy buenas Pero están en un elemento En el cual no sirven Para nada Y os remodelas Todo el juego Y vas sacando Eventos mucho más difíciles Para que las cartas Que ya están En los equipos Hard Dejen de ser Exageradamente rotas O nunca Van a cambiar Los equipos Hard Y este tipo de cartas Son inútiles Totalmente inútiles La carta es preciosa Y la carta La quiero Pero en el momento Que he visto Que es Hard He dicho No tío Ya no quiero Sumonear Ya no quiero Sumonear Encima me parecía Un banner interesante Porque además Han mejorado Los banners De Blazing Festival Cosa que Se agradece gente Es algo que No tenían por qué hacer Y al fin y al cabo Es un regalo de mierda Porque es un regalo de mierda Pero al fin y al cabo Es algo Que es totalmente gratis Y que no estamos No lo teníamos No lo habíamos tenido Nunca hasta la fecha Y es que a partir de ahora No sé si será únicamente En este banner Como ya sabéis Como por norma general Tienden a cumplir De meter una nueva característica Que a la gente le mola Y en el siguiente evento En el siguiente tal Eh Tú te acuerdas De lo que metimos En el banner anterior Te acaba ya Si yo no me acuerdo Absolutamente nada Yo ¿Qué hicimos? Yo no sé Da igual No hagan nada Simplemente déjalo Como ha estado siempre Y ya está Pero bueno En este Blazing Festival Han metido algo interesante Como es en el caso En el Step 3 En el Step 2 Perdón Que nos van a dar 5 curamitas De estos pequeñitos Que dan uno de suerte Ya sabéis que Que den uno de suerte Pues es vergonzoso Este ítem Debería ser farmeable Las cosas como son Porque es un ítem Que no te No sé Que ya de por sí Que dé uno de suerte Es vergonzoso Con lo cual Que puedas conseguir uno Cada 4 meses O 5 Cada 4 meses Es algo totalmente Risible Las cosas como son Pero bueno Por lo menos Te darían esos 5 curamitas Y luego si vamos bajando En el Step 6 Te darían una Acquisición Stone Shard Y en el Step 9 Te darían otra Acquisición Stone Shard No está mal Es una mierda Porque es una mierda Básicamente tienes que tirar Pues 1200 perlas Para tener una Acquisición Stone completa Obviamente pues bueno Puedes complementar Las que estés farmeando De los Ninja Roads O las que estés farmeando De otros eventos Con lo cual No hace falta tirar 1200 perlas No Simplemente pues Te va a acelerar La forma de craftear Algunas Acquisiciones Stone Shard Si vas a tirar un banner De Blazing Festival full Pero al mismo tiempo Pues bueno Es algo que no teníamos Con lo cual Punto a favor Y en cuanto a los featuras Del banner Son cartas muy chulas Son cartas muy buenas Ya sabéis que Me gustan mucho Algunas de las cartas Que están por aquí En el particular Shikamaru y Hinata A pesar de que Hinata Ya lo he dicho muchas veces Es una carta que A día de hoy en el meta No rinde Porque su mayor potencial Lo vas a desbloquear Cuando la carta esté por debajo Del 50% de vida O en el caso De que estemos en un evento PV Cuando el equipo Esté por debajo Del 50% de vida Con lo cual Por norma general No lo vas a llegar A aprovechar nunca Porque vas a llevar Curación pasiva Prácticamente seguro Así que bueno Aunque me gusta mucho la carta Y espero que algún día Vuelva a ser interesante De momento no lo es Y luego teníamos por ahí Tanto a Shikamaru Como a Edominato Que son dos cartas Que me gustan mucho Ya sabéis que Edominato Es una carta que llevo Persiguiendo muchísimo tiempo Me encanta Minato Sabéis que es mi personaje favorito Y me encantaría sacarlo Me encantaría sacarlo A pesar de que sea inútil Es totalmente inútil No sirve para nada En un equipo de hard Quizá full dupes Para one shotear cosas Pero para eso Tienes a Naruto Final Valley Tienes a Obito Tienes a Kaguya No te hace falta No te hace falta Pero ese Edominato Es bonito Me gusta Me encantaría sacarlo Al fin y al cabo Es un banner interesante ¿Por qué? Porque ya tendríamos un rate up En el step 2 De algunos de los personajes Features En particular de Minato En el cual me interesaría sacarlo Luego un rate up de la Sakura Y luego en el step número 4 Te garantizan A uno de los personajes De la pool de personajes En particular Aparte de añadiendo A ese Naruto The Last Y a ese Hashirama Body De hace Vamos Muchísimos años ya Pero es un step muy interesante En el cual te puede salir Incluso De forma garantizada De esa Sakura Así que es muy Pero que muy bueno Luego en el step 7 Ya sería bastante más común Un 25% de sacar a la Sakura Y por último Como siempre en el step 9 Te lo garantizarían Te la garantizarían La carta es preciosa gente La carta es una auténtica preciosidad Ya habréis visto Las animaciones de los sumos Que la habré subido al canal Muy prontito Esta mañana Así que sin más No sé si sumonearé Porque me ha Me ha dolido mucho Me ha dolido muchísimo Que sea hard Pero la carta es muy bonita El banner me puede llegar a interesar Por lo que sea No sé qué haré gente No sé qué haré En fin Vamos a echarle un ojo A los eventos Que serían los que estamos viendo Por aquí Que obviamente también están Los relacionados con el evento Iprifulls Y obviamente el Super Impact El Super Impact de Obito El cual nosotros tendremos La semana que viene Junto con la entrada De este nuevo Blazing Festival Así que nada Las Merchants y Mission Personajes de También reanimados Durante la guerra Mi amigo Fogoko Y aparte el Raikage Que no sé qué pinta aquí Pero bueno Y una campaña de fortalecimiento De los personajes Body O Hard Hard Correcto Sería una campaña De fortalecimiento De los personajes Hard Así que nada gente No tengo mucho más que mencionar Realmente Esta sería la última semana De Ninja Road De la versión japonesa La semana que viene Tendremos nuevo Ninja Road De la versión japonesa Y en cuanto a las recompensas Del PvP Pues antes de que me lo preguntéis No sé cuándo van a repartir Las recompensas Espero que cuando esté subiendo Este vídeo Ya las hayan repartido Así que Nada gente Vamos a echarle un ojo Al evento No sé si Si este vídeo Se la ha subido Por completo Es posible que sí Vamos a echarle un ojo al evento Que total Para una vez que subo Blazing Gente Pues vamos a probar el evento Vamos a ver si es excesivamente difícil O si es un paseo Como prácticamente me espero Y como no Pues vamos a utilizar A el infravaloradísimo Equipo Hard Que tenemos dentro del juego Que obviamente pues Es una completa basura Con lo cual Pues posiblemente No sea muy difícil Pasarnos el evento Así que vamos a coger Por aquí A este Naruto Final Valley Una carta Bastante mediocre Por debajo De la media En cuanto a ser el tier De potencia De una carta Lo que viene a ser Heart No sé Para no tener Muchas complicaciones Gente Para no tener Muchas complicaciones Vamos allá Vamos a ver Que tal está el evento Para ver si por lo menos Nos reímos un poco Si es divertido Sinceramente No lo creo Pero bueno Tenemos noticias Oh sin más El Sukuyomi Infinitor Relleno no Jutsu Y nos metieron Casi como Tres meses Tres meses de relleno Fueron cuatro O fueron más No lo sé Se despierta Tentenando un sueño Y dice ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo es al revés? ¿Por qué? ¿Por qué Nei es un prevertido? ¿Por qué? Rock Lee es metrosexual? Etcétera 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 ¿Por qué Sakura Es súper agradable Con ¿Con quién era? ¿Era con Naruto? Juraría Bueno con Menma En este caso ¿No? Y Sasuke Era un ligoncete también Y aquí tenemos a Menma Bastante pixelado Bueno Se nota que Coger una imagen Y la amplían a Shaco Les da igual Que se pixele Les da igual Les da totalmente igual Voy a esquipear esto Porque me pone bastante nervioso Vamos a probar el evento Que ya bastante está durando el vídeo Y ya estaría Vamos a ver Vamos a ver gente Vamos a ver que nos enfrentamos aquí No sé si nos enfrentaremos al dragón hoy gente No creo No creo que hagamos también el otro evento Porque Vamos a perder muchísimo tiempo Así que vamos a ver únicamente este Será uno de estos eventos que te puedes pasar en auto Totalmente Sin ningún Seguramente sí A ver Vamos a comprobarlo Tenemos aquí de momento a Menma Junto con Junto con Hinata Que aquí Hinata en la Perdón Que aquí Menuda ultimate se acaba de comer Que aquí Hinata Era una Una ligona también Bastante agresiva Las cosas como son Pero obviamente aquí no lo podemos ver Y algo que me ha llamado muchísimo la atención Supongo que también habréis visto el vídeo de De Jutsus De Menma Algo que me ha llamado muchísimo Muchísima la atención Es que Cuando va a tirar la mayoría de las habilidades Está con los ojos cerrados No lo entiendo Tampoco es algo que llegue a comprender Pero bueno No sé Como curiosidad Sin más gente Como curiosidad En fin Acabamos con estos rivales Como veis en auto Pues es bastante sencillito el evento Y por último Pues entiendo que nos enfrentaremos a un boss Que será Menma Hanzo Ah sí El malo de este El líder de Akatsuki En esta En esta trama Era Hanzo No me acuerdo No me acuerdo Pero al fin y al cabo Creo que era Tenten La que salvaba El cotarro Y al final Bueno A pesar de que Este mundo es muy extraño para mí Se acababa acostumbrando Y bueno Se hacía A lo que era El objetivo De Kaguya Que era que todos Bueno Kaguya o de Madara Que todos durmiesen En el Sukuyo infinito Así que Vamos a tirar el Jutsu Vamos a ver cuánto daño le hacemos En cuanto a la carta Gente Me han dicho que es una carta Bastante decentilla No sé Es una desgracia de evento Muy facilito Obviamente lo vamos a poder hacer Muy pero muy cómodo Y sin más A completar las misiones del evento A farmear el personaje Que este sí que merece la pena Haremos un análisis de personajes Ya sabéis que voy a cambiar un poco El formato No voy No voy a volver a utilizar El overlay A no ser que sea personajes Increíblemente interesante Como puede ser personajes De aniversario Etcétera Vamos a simplemente Analizar los personajes Sobre las cartas Porque me consume demasiado tiempo Las cosas como son gente Pero bueno Completamos el evento Ya estaría No hay mucho más que decir No me interesa la historia Es un rellenuto Si queréis Os lo veis Y ya estaría Perlitas para Buchaca Que es lo interesante Y nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Sinceramente Decepcionado al mismo tiempo Que No sorprendido De lo que ha ocurrido En el sentido de que Bueno No han añadido nada Que realmente yo quisiese Dentro del juego Un evento interesante Un personaje interesante Una Sakura Heart Que no va a querer Ni su padre A pesar de que es una carta preciosa Porque no hace falta Dentro del juego Más cartas Heart Y nada más gente Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós